Las dos menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas en Bogotá desde hace varios días, ya se encuentran con sus padres. Fueron halladas sanas y salvas esta tarde en el municipio de Guatapé, en Antioquia. Así, departiendo en un restaurante del turístico municipio de Guatapé, fueron encontradas ambas amigas de 16 años, que eran buscadas desesperadamente por sus familiares con el apoyo de la policía desde hace varios días, al ser reportadas como desaparecidas. El celular de una de ellas fue la pieza clave para hallarlas. Y se logra establecer que las niñas llegaron efectivamente al terminal de Medellín, posterior a esto compran un pasaje para el municipio de Guatapé, y se logra ubicar gracias a la policía de infancia y obedecencia, nuestro gaula que estaba haciendo la respectiva seguimiento. Los investigadores también recopilaron videos de las cámaras de seguridad en la terminal del norte de la capital antioqueña, donde se observaba a las dos jóvenes. Según la policía, en coordinación con la fiscalía, se adelantó la búsqueda de las dos menores, partiendo de una carta que una de ellas dejó a sus padres, en la que pedía que la perdonaran por la decisión que estaba tomando. Ellas simplemente venían a conocer el departamento de Antioquia, que era una ilusión que tenía una de las menores. Ambas tenían una amistad desde hace varios años, y se pudo determinar que salieron de sus residencias voluntariamente. En este caso, según la policía, se trató de una evasión de hogar por mal comportamiento, por lo que se descarta que esté relacionado con un secuestro o alguna influencia de las redes sociales.